Cumbia Nova Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor despidiente, ya se terminó Tendrán otros veranos Tendrán otros amores Pero sigue, en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Publicidades Junior y todos los vijaros del sabor Y allá en Xochitl, publicidades del guerrero José Gil Y gózalo, sonido casanguero De Alberto Vázquez y todos de Xochitl, el sabor Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano, el verano ya no se escuchan Mi amor de verano, mi primer amor Amor despidiente, amor despidiente, ya se terminó Vendrán otros verano, vendrán otros amores Pero sigue, en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Y esto fue un éxito más Para ti gay, real y juventud Gózalo bonito Y a tu bar